Bienvenidos a Compleciendo Paladares, soy Claudia y hoy preparé una piña loca. Los invito a que me acompañen a ver el video de como hago yo esta receta. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Una piña entera, chile de botella, al gusto chile de polvo, al gusto chamoy, una jicama, dulces de tamarindo, que yo tengo estos y chaca chaca. Estos se llaman churritos locos de tamarindo y algo para nuestra piña. Y con este utensilio lo vamos a introducirlo a nuestra piña para poder extraer la piña. Y luego lo que vamos a hacer es, una vez que haganos eso, le vamos a bañar por dentro nuestra piña con el chamoy, con el chile de polvo y con el chile de botella. Y entonces la jicama la vamos a pelar, la vamos a hacer en cubos, al igual que la piña que ya va a estar aquí. Y la vamos a cortar, la mitad la vamos a hacer en cubos y la otra mitad la vamos a reservar para adornar el cascarón de nuestra piña. Y ya solamente nos va a quedar ponerle también unos poquitos de estos churritos de tamarindo. Y vamos a cortar estos chacas chacas también en cuadritos y añadírselo adentro. Y ya por último solamente le vamos a bañar por arriba con chamoy, chile de botella y chile de polvo. Y si se preguntan donde conseguí yo esto, yo lo conseguí en Ebay y me costó 5 dólares. Así que el precio está muy bien. A continuación la preparación de piña loca. Y ya solamente nos va a quedar con chamoy, chile de botella y chile de botella y chile de botella. Y ya solamente nos va a quedar con chamoy, chile de botella y chile de botella. Y ya solamente nos va a quedar con chamoy, chile de botella y chile de botella y chile de botella. Música Aquí está como nos quedó nuestra piña loca y como se dieron cuenta, nada de complicada de hacer. Espero la receta les agrade en la manera que la hice. Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes y también todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar. Les agradezco su suscripción y si les gustó la receta compártanla. Recuerden que cocinar es fácil y divertido. Los espero el próximo lunes con una nueva receta. Cuídense y hasta luego. Música 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 Música